Gestionando todos los días, con entidades tanto internas como externas, es decir, fuera de la provincia, con la finalidad de ver mejores días para la provincia. Estamos gestionando lo que es la pasación del puerto, la apertura del aeropuerto, la apertura del puente sobre el río Mataje, el mejoramiento de la vía Esmeralda-Skinindé, entre lo principal, pero sin embargo hay otras gestiones que son de menor la modernización de la refinería de Esmeraldas. La próxima semana vamos a tener una reunión precisamente con, posiblemente con el señor ministro de Energía, con la finalidad de ver todas las posibilidades para mejorar nuestra refinería, para que se aprovechen mejor los recursos, para que haya más empleo para los hermanos esmeraldeños, para que se amplíe, se modernice de esta manera, tener mayor capacidad operativa y que nuestros hermanos tengan la oportunidad también de trabajar. La apertura, la concesión del puerto también nos daría mayores oportunidades para trabajar nuestros hermanos. Sé que hemos mejorado la seguridad, la seguridad se maneja en base a cifras, y esas cifras acá en Esmeraldas son de las mejores del país. Existen casos eventuales, pero son casos eventuales, son casos puntuales, pero no son casos repetitivos, entonces no tenemos que alarmarnos al respecto, sino más bien la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas están haciendo un excelente trabajo y nos toca respaldarnos, nos toca amortiguarnos entre nosotros, nos toca levantar el espíritu entre nosotros. No podemos decaer, no podemos especular, porque siempre va a haber gente que especula, que trata de ridiculizar a sus autoridades, trata de ridiculizar a su Policía Nacional y Fuerzas Armadas. No, no estamos para eso, estamos para seguir avanzando, no podemos perder el tiempo regresando a ver atrás. Y esa ideología debe de cambiar, señor gobernador, deben de apoyar a sus autoridades para que así se pueda hacer un mejor trabajo, yo creo. Así es, siempre habrá personas que quieren regresar a lo anterior, con las críticas, con las críticas y con las críticas, pero no hay que hacer caso al respecto, más bien hay que ir avanzando, hay que ir trabajando por todas aquellas personas, por todas aquellas personas que creen en sus autoridades, por todas aquellas personas que necesitan la paz y la tranquilidad. Estamos dándole con mucha fuerza, con mucha certeza, con mucha disciplina y sobre todo con mucha determinación para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir desarrollando. Justamente, señor gobernador, le iba a preguntar sobre ese tema puntual de la seguridad. Yo lo observaba en estos días, pues, que usted estaba con varios de los uniformados, militares, policías, estaba en distintos sectores, usted justamente siendo veedor del trabajo que vienen realizando estos ciudadanos, ¿no? Así es, primeramente el gusto y el saludo cordial de compartir con los hermanos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en los operativos. Estamos con ellos, estamos constantemente con ellos, con la finalidad de motivarles también a que no decaigamos, a que sigamos trabajando, a que sigamos avanzando, a que sigamos atacando al delito, persiguiendo al delincuente y de eso se trata. No hemos bajado los brazos, no bajaremos nunca, esto es de una situación constante, ya lo contuvimos y lo estamos atacando, lo hemos destrozado a las organizaciones criminales y no vamos a permitir. Existen ciertos eventos circunstanciales, sí, que también lo estamos atacando, lo estamos golpeando y todos los días hay detenidos, todos los días hay detenidos en Esmeraldas y no los cansaremos de perseguir al delito y al delincuente. Señor Gobernador, aquí también, siendo puntual, disculpe que sea un poco extenso con la entrevista, pero es bueno que la gente, la ciudadanía, sus ciudadanos, conozcan cómo se está llevando a cabo el trabajo. Aquí puntualmente también es importantísimo que la gente denuncie, las denuncias no llegan y el policía pues queda prácticamente en el lingo, señor Gobernador. Así es, tome en cuenta que anteriormente el 99% de personas no denunciaban y de eso se aprovechaban los extorsionadores. Al decir, el 99% no denuncia, es decir, 99 personas de cada 100 no denunciaban. Tal vez uno lo denunciaba y ese uno se sentía solitario, pero en cambio ahora tenemos que hacer lo contrario. Todos tenemos que denunciar. Las personas que están denunciando al delito, sobre todo a los extorsionadores, estamos procediendo con las detenciones correspondientes. Cuando el extorsionador se siente amenazado por una comunidad que denuncia, por una comunidad que no calla, prácticamente le tenemos contra la pared. Y así es como tenemos que tenerlo aquí en Esmeraldas. Es la razón por la cual cuando la gente comienza a denunciar, sí, está bien, denunciemos, 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 con la finalidad de atacar, de golpear al delito y perseguir al delincuente. No podemos permitir que el ciudadano tenga miedo, no podemos permitir que el ciudadano se esconda. El que tiene que esconderse es el delincuente, ese sinvergüenza, ese pillo que está haciendo malas cosas, que está extorsionando, que está lastimando, que está hiriendo. Nosotros vamos a golpearle y seguiremos golpeándole a ese tipo de personas que lastimaron mucho a Esmeraldas. Ya estamos cansados de ellos y estamos haciendo el trabajo como tiene que ser. No se ha descuidado entonces el tema de la seguridad en los barrios periféricos, señor gobernador. En la ciudadanía he entrevistado ahorita a un ciudadano y me comentaba que ha llegado prácticamente acá todo a su seguridad. Por ejemplo, antes no salían a las 8 de la mañana, ahorita están desde las 7, y ya están abriendo los comercios. Pero en los barrios periféricos, ¿cómo está la situación, señor gobernador? Sí, nosotros tenemos controlado a través de Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Nosotros actuamos en base también a informes de inteligencia, es decir, personal de inteligencia, de civil, que saca información en los sectores. Y en base a esa información nosotros realizamos las pesquisas correspondientes, nosotros realizamos los allanamientos correspondientes con la finalidad de realizar operativos enfocados, operativos con resultados. Ese es el trabajo de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. No estamos descuidando a ningún sector, no estamos descuidando el sector rural. Nosotros realizamos operativos. Existe, como le mencionaba, todos los días tenemos detenidos, tanto de Policía Nacional como Fuerzas Armadas. Es decir, todos los días existe resultados. No nos hemos descuidado ni nos vamos a descuidar. No nos hemos confiado ni nos vamos a confiar. Los golpes son certeros, determinantes y positivos en favor de la comunidad. Por lo tanto, Esmeraldas está dentro de las cuatro mejores ciudades del Ecuador en seguridad. Otras ciudades realmente viven atemorizadas, viven preocupadas, viven sufriendo. Lo que vi en Esmeraldas ahora lo viven en otras ciudades. No queremos que eso suceda tampoco en otras ciudades. Pero sin embargo, en Esmeraldas, si lo vemos en términos generales, hemos recuperado la paz y la tranquilidad. Y eso mismo pasa en los planteles educativos también. Observamos los uniformados que están dando la ronda por ahí, por varios planteles educativos. ¿Sirvieron los patrulleros que entregó el gobierno, señor gobernador? Así es. La seguridad es en todos los niveles, en toda la provincia, en el sector rural, en el sector urbano, en las parroquias, en las comunas. Estamos con la seguridad en todo lado. Lo más importante de esto es que estamos recibiendo información privilegiada que nos están indicando dónde están los delincuentes, dónde están las organizaciones. Y es la razón por la cual también estamos dando resultados positivos todos. Finalmente, señor gobernador, ¿qué decirle a su querida provincia, a Esmeraldas? ¿Qué decirle a los comerciantes, a los taxistas, a toda la gente que sale a laborar diariamente y a las amas de casa también, no? Sigamos, Copé. Sigamos con esperanza. No se olviden denunciar. Es lo más importante para nosotros. Indicar dónde está el delito, dónde está el delincuente. Es lo más importante para nosotros para poder resolver los problemas de los esmeraldeños que muchas veces fue la inseguridad. Fue la inseguridad. Aquí ya no lo es.